Llega a Madrid el primer showroom de experimentación de realidad virtual. En esta exposición podemos encontrar tres diferentes experiencias de realidad virtual en las cuales podemos interactuar dentro de ella. Un espacio en la fundación telefónica de casi 100 metros cuadrados que permite tanto a profesionales como el público generalista entender esta tecnología, experimentar, tocar, moverse dentro del espacio virtual e incluso hacerse un selfie. Una tecnología nueva que es muy inmersiva. Lo que nos permite es estar dentro de una situación, vivirla desde dentro y eso nunca antes nos había pasado, lo cual la gente se sorprende muchísimo con ello. Una exposición recomendable y sorprendente. Una experiencia única que hemos tenido la suerte de poder experimentarlo desde primera mano. Me ha sorprendido porque a pesar de ser solo tres experiencias son muy llamativas. La de realidad inmersiva que es simplemente con las gafas que se usa el teléfono móvil incrustado en él me ha parecido una maravilla. El espacio realidad virtual cuenta con dos tipos de contenido, expositivo y experimental. Y es que tras entender mejor esta tecnología podrás conocer los dispositivos en primera persona. El gadget más llamativo para los usuarios... El más conocido es el Oculus Rift, porque es el que más posibilidades tiene, es el que se puede enchufar al ordenador y tiene periféricos que nos ayudan a interactuar dentro de la realidad virtual. Gestionado por The Update, este showroom estará abierto al público generalista, aunque el público profesional también contará con actividades especiales.